Bueno, estamos aquí hoy unos cuantos jóvenes de Iruñerría en ayuno, un poco para mostrar nuestra solidaridad hacia los presos, las presas y los refugios políticos de Euskal Herria y marcamos este ayuno en la campaña Maika Compromiso Ascatas Unerant que ha puesto Hernai en marcha a nivel de Euskal Herria con la idea de que la juventud vaya cogiendo pequeños compromisos a nivel personal y a nivel colectivo hacia los presos y las presas. Con todo esto creemos que es muy importante el compromiso de la juventud y todo y el conjunto de la sociedad vasca para poder traer a los presos a casa y creemos que es imprescindible poner fin a las medidas de excepción que sufre el colectivo de presos y el colectivo de refugiados políticos, poniendo como primera piedra en ese camino el fin de la dispersión, entendiéndola como un paso adelante con el último objetivo de traer a todos los presos y las presas y refugiados a casa. Situamos este ayuno dentro de la campaña de NAC al año OREZ puesta en marcha el año pasado. Empezó el día 19 y tendrá como punto de inflexión o colofón final la marcha a una cárcel que haremos el día 30 a la que invitamos a toda la juventud de Irúñez Ría a participar, en el cual pondremos allá todas nuestras reivindicaciones de la campaña esta de 11 días que se ha hecho en toda Euskal Herria y que ha tenido como hilo conductor el ayuno. Creemos que los presos y las presas políticas son parte y consecuencia del conflicto, por lo tanto son colectivo imprescindible en la solución del conflicto político que vive Euskal Herria. En ese sentido, creemos que acabar con la dispersión es una tarea urgente e imprescindible, puesto que esta práctica busca el aislamiento del colectivo, tanto entre los propios presos y presas como con sus familias y con Euskal Herria. Y situamos acabar con la dispersión como algo imprescindible, por lo que tenemos que luchar y comprometernos todos y todas para poder acabar con esta práctica criminal. Entendiendo que este solo será un paso a la hora de traer a todos los presos y presas a casa libres y con sus derechos políticos reconocidos. Eta guztión eki, bueno, ditzen dugu iruñerriko gazteriosoa, campaña honeta murgiltzera, compromiso txikiak hartzera, eta batez ere, abenduaren ogeita marrean burutuko dugun martxan parte hartzera. Duratzen dugulak, guztión compromisoak, kriston garantzia daukatela preso-tai eslarien etxeratzea lortzeko. Meraz, hau pagazteak eta hori, denak alainiorez.